Buenísimo, perfecto. No sé si podemos despedirnos, tal vez que puedas hacer alguna de las voces más relevantes en tu carrera, los personajes que has hecho, no sé, algo que te identifique. Claro. Mira, por ejemplo, ahorita que seas de Nick Fury, Nick Fury lo hago casi siempre con mi voz, muy normal, es... Muy bien, señor Stark, esto es ser un Avenger, a ver si usted acepta hacerlo. Francine, Francine, ¿dónde están nuestros hijos? Roger, mira lo que estás haciendo. ¿Y qué se diría? Oigan, vamos a darle una golpiza a Bart, ahí se va, ya me cae gordo. Jefe Gorgorí, ya nos robaron los tapones de la patrulla, Jefe Gorgorí. ¡Oh, dame otra cerveza! Bart Simpson, repórtese a la dirección. Y esta historia continuará. ¡Miauda, así es! Buenísimo, fuerte aplauso, tenemos que darle a él, buenísimo, por su trabajo.